Con Enrique, en 1998, hubo una novela que barrió en todos los premios que hay novelas. Sí, yo sé. Me acuerdo muy bien, pero ¿sabes qué? Hay algo que no me gustó ese año. ¿Qué? Vean, esa novela, todo el elenco, se podía ganar la mejor cola de ese año. Ya sabía que ibas a decir eso. No pasó, no entiendo por qué. Yo tampoco, la verdad. Pero te cuento que ese inocente tatuaje lo vieron en más de 10 países donde se retransmitió esta telenovela. Y además, Corozal fue el lugar donde se desarrolló la historia, se volvió súper famoso. Bueno, yo creo que ustedes la recordarán, ¿verdad? Había un pescadito por ahí que se metía a todos en los ojos. Cinco, cinco pescaditos. Cinco pescaditos, veámoslo. Juan Amani. Cruz. Juan Matilde Escañí, mucho gusto, señor. Juan, la calidad de adelante. Lo que me quedó claro es que tú eres la cabecilla de esta pastilla de bastardas. Te la toca y se la devuelve, usted verá. ¿En qué menaciste? ¿En qué fecha? El 3 de septiembre. Ah, eres viejo. Bueno, esta novela tenía mucha inocencia, tenía mucho folclor caribe y cinco hermanas bellísimas. De las cuales esta noche nos acompaña una quizás la más bella, junto con dos personalidades del elenco. Un aplauso muy grande para la bellísima Karen Seachoque, para la gran Judy Enríquez y para el inolvidable Pepe Sánchez. Buenas noches. Déjenme decirles algo, miren. Carmen de Bolívar. Corozal. Planeta Rica. Santa Marta, Barranquilla. Ay, las Juanas. Las Juanas venían de tantas partes de Colombia que todo el mundo las adoraba. ¿Y saben qué? Les voy a echar un chisme grandísimo. En Venezuela, en Caracas. La novela la dieron tres veces. ¿Cómo les parece? Bueno, sin respecto a lo que decía Jorge Enrique hace un momento, ese año, todas las Juanas, las colas de las Juanas, fueron declaradas fuera de concurso. ¿Así es? ¿Cómo? De concurso son los siguientes nominados. ¿Qué es? Bueno, y hablando de las Juanas, yo alcanzo a recordar que la novela fue portada de TV y novelas en 1997. Pero claro, Pepe, ¿cómo crees que a uno lo puede olvidar? Esas cosas no se pueden olvidar. Y yo también recuerdo algunos romances de la farándula de esa época, entre otros, pero el más importante de todos fue el de... Caterin y Baroni. Bueno, yo de eso tengo que decir que ese año, gracias a las Juanas, yo me gané el premio más importante que se ha dado en la televisión. Se había dado anteriormente, pero ese año ya se dejó de dar. Yo me hice acreedora al Baroni. Hace 20 años. No vamos a manejar el chisme. Si no estoy mal, Baroni, Miguelito, Amado y Caterin se conocieron en esa novela. ¡Claro! Y más tardó en terminar la novela, que ellos terminaran, bueno, terminar en una hermosa pareja. Es verdad. Bueno, entonces creo que mejor para no seguirnos sacando aquí los trapos al sol, porque no sabemos en dónde termina, vamos a saber quiénes son los nominados a presentador de farándula. Muchas gracias también a Judy, a Pepe, creo que aquí la mitad del teatro empezó con Pepe Sánchez, gracias Pepe. Caterin. Muchas gracias a todos, buenas noches. Hace rato que no estás acá, te extrañamos mucho, viste. A la salida nos vemos, sí señor. Gracias. Gracias.